Esto es, esto es, Viajando por el Fútbol, con la conducción de Cebo Ceballos. Bienvenidos a un nuevo programa de Viajando por el Fútbol. Hoy te traemos la segunda fecha de la Eurocopa. Los seis grupos, dos partidos, en total 12 juegos que se han disputado y empieza a definirse cada uno de los equipos que pasan a la nueva ronda y además es la tabla de los terceros. Tan importante porque los cuatro mejores terceros también se van a terminar metiendo en la siguiente instancia. Recordá que también en el canal tenemos todos los goles de la Copa América, eliminatorias de Asia y de CONCACAF que se están definiendo, los goles de lo que fue la primera ronda de la eliminatoria de África. Todo el fútbol de selecciones pasa acá en nuestro canal. Si todavía no nos conocés, danos una chance, suscríbete, dale like, activá la campanita para no pararte absolutamente nada de este fútbol que tanto nos gusta a todos y recordá que la Eurocopa por una cuestión de derechos no la podemos pasar en YouTube para evitar cualquier tipo de sanción y que nos clausuren en el canal. Por lo tanto tenés que hacer clic en el link azul que te dejo en la descripción. Vas, ves todos los goles en una plataforma alternativa, confía que no hay ningún problema y después ahí te dejo el link de regreso para que vuelvas. Y me interesa que me dejen esta gran comunidad que crece día a día en los comentarios quienes para vos empiezan a perfilarse como los equipos que van a pasar de ronda. Ya sabemos que hay varios clasificados, te lo voy a explicar también en ese video, pero quiero que me digas si para vos hay algún tipo de decepción, si va a haber alguno que a último momento se va a terminar metiendo en la siguiente instancia, cómo está el grupo de la muerte, hay un equipo que también ya aseguró que es el primero de su zona. Bueno, todo eso te lo explico en el video, así que hacé clic en el link que te dejo en la descripción y después volvés acá a YouTube y me dejás tus comentarios. También, si te querés entrar de antemano lo que vamos a estar haciendo, para enterarte de todo, el lunes se vienen grandes transmisiones con toda la definición, tanto de la Eurocopa como de la Copa América. Así que como te digo siempre, seguí prendido. ¿A qué? A esto, a Viajando por el Fútbol. Esto es Viajando por el Fútbol, con la conducción de Cebo Ceballos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!